En momentos de tanto discurso de bronca, de odio y de políticas que lo asusan, está bueno encontrar y cuidar esos pequeños ámbitos de convivencia, de solidaridad, de reconocimiento del otro, incluso hasta de competencia, pero sin ánimo de la eliminación, que es un poco lo que está pasando en este discurso oficial, que de alguna manera se pretende como discurso único, más allá de que están parados en las ideas de la libertad. Hoy leí en Twitter, no lo llegué a chequear, pero está la novela de George Orwell en 1984, la del Gran Hermano y demás, yo la leí hace muchísimo tiempo, pero habían puesto una cita de esa novela que decía, la próxima, el fascismo, el próximo fascismo o algo así, vendrá a través de la libertad. Ah, mirá. Lo que es siempre ese tipo de cosas, una gran invitación a leer literatura y de la buena y buscarla, porque realmente ahí hay algo, hay algo ahí diría Rebor, ¿no? En la literatura siempre claves de cómo funcionan las sensibilidades humanas en las épocas y un poco también, parafraseando al Indio Solari en Tandil, quizás haya ahí una clave del futuro, ¿no? Cuando el Indio hablaba de las inquietudes de los jóvenes, que también es muy pertinente la cita exacta, bueno, quizás allá en la literatura estén ahí esperándonos alguna de las claves de por dónde va a ir el futuro. Lo cierto es que más allá del futuro, el presente es acuciante y el ministro de Economía Caputo, luego de un par de idas y vueltas audiovisuales de cuestiones técnicas, en un gobierno donde claramente la espontaneidad está excluida de, como tantas otras cosas muy importantes, quizás más, pero la espontaneidad está completamente excluida de la práctica gubernamental. El ministro de Economía Caputo anunció su plan El Caputazo. Plan es una forma de decirlo porque varias de las críticas que se le han hecho son principalmente que no se trata de un plan, sino de medidas aisladas, de dudoso efecto positivo, por lo menos tomando la perspectiva o el objetivo de ellos. Uno puede desde un lugar diferente, desde una posición diferente, es decir, no tienen nada de positivo en su conjunto, pero aún para su propio programa de gobierno, si es que existe tal cosa, ni siquiera se trató de un plan. Las repasamos rápidamente, si les parece, no se van a renovar las plantas del Estado Nacional, de las personas que se contrataron, por lo menos en el último año, que tengan menos de un año de vigencia. Vamos a hacer una cosa, medida, consecuencia, gente en la calle. Gente en la calle. Desocupación en el sector público, estamos hablando del Estado Nacional, pero también en las empresas que son patrimonio del Estado Nacional, YPF y demás. Suspensión de la pauta a medios por un año, representó en este 2023 34 mil millones de pesos, es un 0,07% del presupuesto de este año que está terminando, que obviamente está amenazada con judicialización. El efecto a priori sería terminar con el periodismo ensobrado, en realidad el efecto real es que va a acentuar la concentración mediática, porque quienes necesitan de la pauta para sobrevivir, mejor dicho, para llevar adelante su tarea de la pauta del Estado, son los medios más pequeños, digamos. En un contexto de mucha concentración económica y particularmente comunicacional en el oligopolio del Grupo Clarín, lo que es el Grupo de la Nación y esos grandes concentrados mediáticos, esto es un problema para la libertad de expresión que además uno lo... y el derecho a la comunicación en la información plural, que además se contradice con lo que estamos viendo de la falta de espontaneidad. Uno mira las entrevistas de los funcionarios, tanto de Javier Milei, como en otro caso de Caputo, son siempre, como se dice en la jerga futbolística, entrevistas donde los periodistas van de visitantes. Entonces, y además esta dinámica que se habló de que el crudo lo quedan ellos, lo editan y después lo transmiten. Ah, mirá, no sabía eso. Sí, no, ni siquiera es que... La libertad avanza, se queda con el crudo. Exacto, el equipo de comunicación gubernamental se queda con ello. Perdón, digo, que no haya pauta oficial no quiere decir que los medios no reciban dinero de otros espacios del Estado. Quiero decir, YPF puede seguir financiando porque no entra dentro de la pauta oficial. Exacto. A través de publicidad YPF puede seguir financiando, Fundación Garzulo puede seguir, que pertenezca al Estado, Aerolíneas... Tiene todavía herramientas el Estado para seguir financiando a los medios. Exacto. Así que claramente uno podría decir el primer efecto es ir contra el periodismo ensobrado, una de las entelequias discursivas construidas en el marco de la campaña para este discurso justamente de que ganó representación por parte de Javier Milei y la libertad avanza. Bueno, en realidad puede que las consecuencias más reales vengan por el lado del cierre de medios más pequeños, comunitarios, en un contexto muy particular, hay que decirlo también, donde las redes sociales tienen una preponderancia cada vez mayor sobre lo que es la opinión pública y en un contexto de creciente y expansiva cultura digital. El otro medio de anunciada es la reducción de ministerios de 18 a 19 y secretarías de 106 a 54. Son 50% menos de cargos jerárquicos y 34% menos de cargos políticos. El tema que el CEPA, que es el Centro de Estudios de Política Argentina, Centro Económico de Política Argentina, que dirige Hernán Letcher, que fue concejal de San Martín, una persona de muchísima relevancia y donde también participa Julia Estrada. Puedo estar equivocándome quién dirige y quién no lo dirige, pero son dos economistas muy interesantes. Julia Estrada creo que fue elegida diputada ahora. Estuvo en el directorio del Banco Nación también, ¿no? Estuvo en el directorio del Banco Nación. Dos economistas muy informados, muy sólidos, sacaron inmediatamente las redes sociales cuando estaba circulando eso, que en realidad representa este ajuste un 0,00142% del presupuesto, seguro él sepa. Es decir que es una medida más para la tribuna, que no quiere decir que no sea legítimo pretender que la política y sobre todo la jerarquía política, nosotros lo venimos diciendo siempre, tenga que tener otro tipo de conducta y de comportamiento frente a la ciudadanía en un contexto de deslegitimación profunda. Porque si bien ahora la devaluación y toda la situación económica que se va empeorando, se va agudizando, empeora aún más la situación económica y social preexistente, ya de por sí era mala. Entonces me parece que el llamado a atención, que se puedan aplicar estas cosas, es un llamado a atención al conjunto de la dirigencia política, principalmente a aquellas que pretenden llevar el destino del país hacia un destino más inclusivo, más solidario, con justicia social, el desarrollo con inclusión, etcétera. Esa famosa frase muy linda de que los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Bueno, ahí hay un conjunto, hay un llamado a atención que indefectiblemente interpela, como fue en su momento el que se vayan todos, al conjunto de las dirigencias. El otro punto es la eliminación de las transferencias discrecionales, entre comillas, del Estado Nacional a las provincias. Esto ya tiene consecuencias, digamos. Primero que hablar de transferencias discrecionales es una carga peyorativa, digamos, que no por eso deja de ser real en cierto punto. Recordemos el traspaso de fondos del gobierno de Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires, durante su único gobierno como presidente. Por la policía. Por la policía de la ciudad, exactamente. Que eso se revirtió en el primer año de pandemia, por decisión política del entonces presidente Alberto Fernández. decía que no deja de tener esto de transferencia discrecional una voluntad o una intención de manchar de suspicacia lo que es parte esencial del federalismo, digamos. Las provincias, el Estado Nacional recauda a través de la FIP el conjunto de los recursos y, bueno, tiene que distribuir para generar lo que se llama una mayor igualdad. que el principal afectado en esto va a ser la provincia de Buenos Aires. En principio, el gobernador asumió su segundo mandato, un discurso muy interesante el otro día, que después, si quieren podemos charlar un poquito de eso. Pero decía que las consecuencias de esto ya se ven. La provincia de San Luis, donde Milei ganó con el 68% de los votos en el ballotage, el gobernador Poggi, junto por el cambio, ya anunció que iban a pagar los sueldos de diciembre y enero desdoblados en dos partes. Pero Poggi, un tipo que nunca salió a respaldar a masa ni se quedó ahí como medio neutral y demás, acá están las consecuencias de la neutralidad, ¿no? En un momento tan decisivo del país, de salir de neutral, no sé, que gane cualquiera total son lo mismo, no podés pagar los sueldos. El otro punto importante que va a tener una incidencia y que ya la está teniendo negativa de manera directa sobre el empleo de una actividad muy importante y que genera mucha demanda de trabajo, como es la construcción, estamos hablando, es la suspensión de las licitaciones de obra pública y la cancelación de las obras que ya están licitadas. Es decir, en este viraje hacia un modelo de obra pública privada, que vamos a ver después qué tipo de efecto tiene sobre el conjunto de la infraestructura en cada uno de los lugares donde se aplique, esto ya está teniendo consecuencias, lo vemos desde inmediatamente que se dio a conocer el resultado del ballotage, la suspensión de puestos de trabajo en la construcción en diferentes lugares, que además siempre es importante señalar, son puestos de trabajo directos, mano de obra directa, contratada, a través de empresas que prestan servicios en diferentes licitaciones de obra pública, pero también indirectos, porque esa mano de obra de la construcción que se emplea en diferentes obras, también demanda insumos a diferentes prestadores de otro tipo de servicios o de venta de bienes, de insumos y demás. Insumos y servicios. Pero esto quiere decir que si yo quiero, hay un bache en mi cuadra y quiero que lo arreglen, no, claro, tengo que ir a contratar una empresa privada, que no sé qué empresa privada arreglar a baches, y decirles, no me arreglas el bache, toma, acá tenés 5 millones de pesos, de dólares, lo que sea. Exacto. Tienes que ser así, muy bien. El otro punto es la reducción de subsidios al transporte y a la energía. Acá se viene un tema muy sensible, sobre todo en los próximos días, porque las proyecciones que hay son bastante terroríficas respecto de cuál sería el impacto de este tipo de cuestiones. Y de hecho, hay, Lu, si querés podemos pasar alguno de los videitos que encontramos para hoy. Creo que lo nombramos, si me dan un segundito. Sí, que supuestamente va a ser mediados de febrero. Que iba a empezar... Iba a arrancar en enero, ahora lo están tirando para mediados de febrero. Pero lo que vos dijiste acá hace un par de semanas, esto se va a terminar viendo reflejado la crisis, crisis en marzo. Y es muy probable que en marzo se empiece a ver con mayor intensidad el efecto de este tipo de políticas, que es lógico prever que sean negativas. Si quieren, en redes sociales están circulando un montón de recortes de los distintos noticieros, hay troleo oficial, ¿no? De que esto, cuán verídico es, cuán qué sé yo qué es. Quitándole legitimidad a lo que dicen cada uno de los testimonios. Pero bueno, de los tantos que había, yo traje uno, que si quieren lo vemos. Es la entrevista a la señora, sí. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿A dónde nos quieren llevar? Es una vergüenza lo que están haciendo. ¿Usted como ciudadana, qué le diría al ministro? Que apoye al pueblo, al pueblo laburador. No se está... ¿Cómo hago? Yo tengo seis viajes por día. Calcula, seis viajes por día se me van 90 mil pesos a mes. Tengo que alquilar, tengo que comer, tengo que pagar los servicios, todo con aumento. ¿Cómo voy a vivir? ¿Me va a ayudar el ministro a vivir? Porque así no se puede seguir. Yo no sé a dónde nos quiere llevar. Si no, nos iba a tocar al pueblo. Y lo primero que hizo, no iba a poner, no iba a sacar las... Ay, se me fue la... ¿Cómo es? Los subsidios, no los iba a sacar. Tengo un video que dice que no los iba a sacar. Lo primero que hizo fue sacar todos los subsidios. ¿Y hoy qué siente? Una tristeza, una amargura increíble. No sé cómo voy a hacer para seguir. Lamentablemente soy así. Soy pensionada y tengo que seguir laburando. ¿Y su familia? ¿La acompaña? Tengo una hija que vive conmigo, soy viuda. Mi hija se quedó sin trabajo. Pero hay que seguir. ¿Su nombre? Viviana. Viviana, muchas gracias. Gracias por su testimonio. De esto vamos a ver en las próximas semanas. Pero, ¿sabes lo que es mi sensación? No hay gente contenta. No veo gente contenta. La gente está mal, triste y angustiada. Puede jeder que hayan votado a Millet y que estén triste, angustiados, diciendo en el futuro vamos a estar mejor. Pero hoy no están ni alegres, ni festivos. Cuando ganó Macri había mucha gente contenta y festejando. Diciendo ahora, vos hablás ahora con la gente. Está todo el mundo preocupado y angustiado. Después tenés un porcentaje que dice, no, pero esto es para estar mejor. Pero hoy están angustiados. Sí, que seguramente tiene un colchón económico que le permite ese estado de ánimo. Pero tampoco están felices, tampoco están contentos. No está quedando gente feliz en este país. Y es tremendo esto, ¿eh? Sí, me parece. Lo que haya tanta angustia en la calle. Me parece completamente atinado. El otro, bueno, esto estamos hablando principalmente del aumento del precio del transporte como resultado de la quita de subsidios. Pero además hay que decir algo que tiene que ver con otra de las medidas, que es la devaluación del tipo de cambio oficial. O sea, ya se fue a más de 800 pesos. Es decir, que aumentó más de un 100%, un 118%. Eso básicamente es la pérdida de más del 50% del poder adquisitivo del salario o del ingreso que sea, pensión, salario, lo que sea, de un plumazo. O sea, somos un 50% más pobres en un rato. O sea, todos y todas. Entonces, eso es muy dramático. Pero que además incide a su vez sobre el proceso inflacionario. Porque lógicamente, ¿por qué? Porque la devaluación implica un aumento del precio del combustible. El precio del combustible, más o menos en todo el mundo, se calcula en un dólar, un litro. Es decir, si vos, el precio del combustible hasta hace dos días estaba algo así como 400 pesos, producto también un poco de los aumentos que se venían dando. Bueno, hoy ya va camino a los 800 pesos. Por eso se ven también las colas en las estaciones de servicio. Pero que además no incide solamente en el transporte familiar particular. Incide en la logística de los servicios, del comercio, de la actividad económica en su conjunto. Y va a ser algo que te van a agregar en el precio de la leche cuando venga el camión. Exactamente. Con todo. Y lo otro que se ve con muchas preocupaciones es la quita de los subsidios a la energía, a los servicios energéticos. Que hay mucha preocupación porque una factura que estás pagando, ponerle 6 mil pesos, 5 mil pesos, una cosa así, puede llegar a pasar, que ya de por sí es caro, puede llegar a valer 25 o 30 mil pesos. Entonces, si uno proyecta una persona que tiene que tomarse 4 o 5 colectivos por día, 6, 4 o 6 colectivos por día, que gana, gasta solamente en ese transporte y con este valor del boleto, 80, 90 mil pesos, si a eso le tenés que sumar una factura de 20 lucas de luz, 15 lucas de gas, ¿dónde quedás? Porque no es que se pisa el precio, por ejemplo, de los alimentos. Es lo que siempre se dice en las primeras introducciones a la economía. Hay bienes y servicios que son inelásticos. Vos no podés prescindir de eso. O sea, la máxima variación que podés hacer es, bueno, en lugar de comprarme los fideos de primera marca, me compro lo de la segunda marca. Y si no lo de segunda marca, lo de tercera marca. Pero no podés dejar de comer. Entonces, en lugar de comprar un kilo o dos kilos de carne, comprá para comer en el día. Diana Mondino dijo que cuando la gente no tenga plata, los precios van a bajar porque no le van a vender. Bueno, claramente es un mensaje justamente cruel. Es una crueldad de la política, de determinados discursos de la política, que son de gente que no tiene esas necesidades. Ahora, tampoco por no tener esas necesidades uno va a decir, lo va a delegitimar. No, hay que ir hacia la... Porque después va a venir alguien que viene de una historia humilde y te va a decir la misma idea y los resultados van a ser los mismos, digamos. Tampoco caer en esa descalificación automática. Pero realmente es muy bruto lo que dijo la mujer, esta María Eugenia Tallerico, que fue compañera fórmula de Ricardo López Murphy. Bueno, es momento de compartir el alquiler, de usar la bicicleta. O sea, que se tuvo que retractar en redes sociales, fue un tuit que puso y que después tuvo que escribir un tuit tres veces más largo, retractándose, tratando de explicar lo que quiso decir. El típico, si te ofendí te pido disculpas, ¿viste? Una persona que tiene su declaración jurada, cuatro o cinco viviendas... Sí, pero me quedo con algo que dijiste recién. Vi un discurso muy similar a una entrevista a un pibe que es rapi. Muy similar. Diciendo, bueno, las cosas estaban planchadas. Que, perdón, hago una ventanita de Windows. Es muy raro ese discurso. Porque el discurso de ahora es que las cosas están caras porque antes estaban muy baratas. O sea, ¿en serio te parece que las cosas con Alberto están muy baratas y ese era el problema? Porque la discusión de ahora es, está bien, teníamos un 40% de inflación, pero es lo que tenía que pasar porque los precios estaban planchados. Estaba todo demasiado barato. O sea, cuando tenías 8% de inflación mensual, ¿te parece que estaba todo muy barato? Hay una disociación del lugar que uno ocupa y los roles y los efectos de las cosas que festeja sobre las propias personas. Creo que ahí, en ese acercamiento entre lo que se imagina y la realidad efectiva, es que se produce un poco la angustia, ¿no? Y claramente el servicio de Rappi y ese tipo de servicio de delivery van a ser la primera variable de ajuste de cualquier sector medio o que lo haya usado. Pero te vas a hacer la pizza vos, no vas a pedir más pizza. Pero ni a palo. Es lo primero que ajustás. Es lo primero. Esos son los consumos elásticos. Claro. O sea, vos de eso podés prescindir en una situación de emergencia. Como el gimnasio al que voy, que no puedo decir más nada porque sé que nos mira gente a mi barrio. Ah, ¿sí? Me probaba y dice. Estuvo barriándote acá. Y bueno, se ponga las pilas del gimnasio. Esto con lo de los fideos. Podés elegir los más baratos, los más baratos, los más baratos. Pero no podés no tener luz. No podés no tener gas. Y hay un solo servicio. Bueno, eso también. Plan económico, dice Leopoldo. Es que no haya consumo para que bajen los precios. Eso es uno de los, digamos, de las muletillas teóricas, de los preceptos teóricos, de los que proponen solamente la regulación vía mercado de las relaciones económicas y sociales. Es decir, a la baja de la demanda bajan los precios. El tema es que no son fenómenos monocausales. No es que la ley de oferta y demanda regula los precios. También tiene que ver la concentración económica de la oferta. Quiero decir que en el caso de Argentina son 4 o 5 empresas las que son productoras, justamente las que hacen los productos de consumo alimenticio. Molinos, Arcor, las de los productos de higiene y demás. Entonces, hay otros factores que inciden en el aumento de los precios o la baja de los precios. Es cierto que un control de precios tampoco es del todo efectivo. Necesitas mucha fortaleza política para hacerlo sobre un sector así. Pero me parece a mí que la mejor orientación que se le puede dar desde el Estado a la actividad económica para mejorar las condiciones del mercado es aumentar la oferta. Entonces, más que deprimir la demanda a través del ajuste, del shock inflacionario, de la devaluación o de cualquiera de esos instrumentos, lo que hay que generar son las condiciones de aumento de la oferta, que a su vez tiene otro efecto positivo. No solamente sobre el precio y para las personas en tantos sujetos consumidores. Genera trabajo. Que ese es otro de los puntos donde la quita de los subsidios de la energía va a pegar fuertísimo en la producción y en las pymes, que representan más del 70% del empleo. Entonces, es lo que decíamos la otra vez, los indicadores a los cuales tenemos que estar atentos no solamente son los de la inflación, sino también los del empleo, los de la capacidad y el uso de la capacidad instalada. La industria. El sector industrial, el sector de servicios. Porque es un poco la experiencia que te muestra de la estabilización vía convertibilidad en la década de los 90. Hubo dos años de hiperinflación muy fuertes, se estabilizó la economía, los precios a través de la ley de convertibilidad, que estableció la paridad 1 a 1 peso dólar y empezó un momento de crecimiento económico con exclusión social, que después se agudizó fuertemente en el segundo gobierno de Carlos Saúl, por justamente empezar a verse los efectos de desocupación sobre los sectores industriales, servicios, manufactureros, etc. ¿Despedidos de YPF? ¿Cuánta gente pedía de YPF? Claro. ¿Qué ponía un remis, un taxi o un quiosquito? Exacto. Entonces, ahí hay que ver qué está pasando, un poco como para tratar de hacer menos bestial los anuncios, se anunció el fortalecimiento de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimental, lógicamente se los va a comer la inflación en un segundo y lo que vi hace un ratito, que se estableció un bono de 10.000 pesos para los que destinatarios del potencial trabajo. ¿10.000 pesos? No olvido, no anuncio, un bono de 10.000 pesos para los beneficiarios del potencial trabajo. Un kilo de carne y dos kilocarnes. Menos, sí. Dos kilocarnes. ¿Qué disco? Así que bueno. Qué tremendo. Vamos a ver una cosita más. Bueno, como decía... ¿Jubilado es nada todavía? ¿Jubilado es nada todavía? Perdón, un sector que bancó bastante a mi ley, un sector que... De los jubilados se anunció que se va a quitar, se va a eliminar, se va a buscar derogar la ley de movilidad jubilatoria que establecía... Cuatro aumentos por año. Exacto, pero el porcentaje de aumento venía por el lado, denme un segundito, era un 50% de aumento trimestral de acuerdo a la recaudación de ANSES y un 50% según la variación de salario. Eso ahora se va a hacer por decreto, que en un contexto de crisis inflacionaria, uno podría decir, está bien, porque si va atado a la variación salarial y los salarios no alcanzan la inflación, bueno, vos podés con voluntad política hacer que los ingresos jubilatorios vayan por encima de la jubilación. Yo realmente no creo en los reyes mago. Pero es que la misma gente que le acaba de dar 10.000 pesos a la gente con menores recursos. Exacto, exacto. Esa es la gente que va a decidir cuánto va a cobrar. Exactamente. Qué buen escenario. ¿Qué pasó? Se va a reemplazar el sistema de importaciones, lo que se llama el CIRA, por uno que es automático, sin licencias, lo que va a generar otro golpe al sector productivo argentino, porque además del encarecimiento profundo del sistema productivo, de los costos de producción a partir de lo que es fundamentalmente la quita de subsidios, a la energía y demás, va a haber una avalancha de importaciones. Esto ya lo vimos en el primer gobierno de Macri, es uno de los grandes arietes contra la producción nacional de la época de la convertibilidad, libre mercado y demás. Pero en un sector industrial que tampoco salió a bancar a Sergio Massa durante las elecciones y que medio que dejó, bueno, veremos qué hace Millet. Digo, porque no quiero caer en hacerte cargo, viste, el meme de Mario Domínguez, pero hubo mucha gente haciendo la danza de la lluvia y ahora preocupado porque llueve. Digo, háganse cargo de esa situación. Digo, estuvieron durante mucho tiempo, hay que ver si Millet... Y ahora, no, Millet iba a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Ay, qué sorpresa. De hecho, uno puede entenderlo en la gente de a pie que se va enterando sobre las marchas sobre la marcha del día a día. El resultado de estas políticas que se van, que de alguna manera se fueron anunciando, también hay que decirlo, muy mezclado en términos electorales entre mentiras o palabras un poco engañosas, que la casta, la justicia iba a pagar la casta, la política, al final resulta que la casta sumó todo y demás. Pero no tienen esa licencia, si se quiere, las dirigencias institucionales y mucho menos alguien como Paolo Roca, que salió a bancar y dijo, le dio un fuerte apoyo, hace un rato leí la nota que salió en Clarín, no sé si fue de ayer o de hoy, pero le pidió consenso político y contención social para la implementación de las reformas que plantea Javier Millet y a las que calificó como un reset de la Argentina. Esto lo hizo en el 22º Seminario Propimes, de qué se trata eso, dice lo que encontramos y comparto lo que escuché con el discurso de Asunción, es una situación absolutamente insostenible en todos estos aspectos, estructurales o demás. Es decir, las dirigencias industriales que no ponen solamente los huevos en la canasta a la producción, el mundo es muy complejo en términos económicos, la matriz económica es primordialmente financiera, entonces estamos hablando de grandes capitales que pueden mudarse tranquilamente de una actividad productiva, genera puestos de trabajo, agrega valor agregado a las exportaciones justamente, hacia otras actividades. Sí, pero Techim, uno de los principales proveedores del Estado, en cuanto a la materia para la construcción. Sí, exacto. Y ahora no están preocupados. Me pareció interesante compartirles algo de lo que estaba pasando acá, esto que decía Marcelo Falac, en Letra P, en el newsletter de la mañana de Letra P, que escribe justamente Marcelo Falac, que discute esta idea de lo inevitable del ajuste, que es un concepto recurrente para tener en cuenta siempre a la hora de pensar la política y demás. Dice, llevar a cero en seco el financiamiento del Banco Central al Tesoro, es decir, del Banco Central al Estado Nacional, Ministerio de Economía, un recurso agrega del que disponen los Estados, pero no las familias, en esta crítica a ser comparable el tesoro, la economía de un país con la de una familia, es decir, un Estado puede pedirle al Banco Central que lo financie en un contexto de crisis, de hecho es lo que pasó en la pandemia, y la pandemia es un ejemplo claro de eso, tampoco hay que decirlo, no está al pie, porque la discusión actual lo requiere, no se trata de enamorarse del déficit fiscal como única herramienta y minimizar los efectos negativos, no solamente reales sobre la economía, sino también de construcción de sentido sobre el conjunto de la ciudadanía, sobre diferentes sectores de la ciudadanía, que después se plegan a los discursos de déficit cero, y lejos de entender que es una herramienta del déficit fiscal de los Estados, al servicio de poder administrar mejor en términos igualitarios, bueno, es un problema que hay que discutir, pero no es inevitable plantear que adquiere el ajuste, de hecho, dice, se trata de una decisión política que puede ser defendida, pero que no constituye un fenómeno natural. Y recordó Falak, digamos, porque Caputo decía en la entrevista con a dos voces, o en el mensaje que dio, esto de siempre atacamos las consecuencias y no unas causas, ¿no? Siempre vamos contra la deuda, vamos contra la inflación, pero no contra el origen, que es el déficit fiscal. Ah, ok, entonces lo que está diciendo, lo que recuerda Falak es que es una licencia que se dio a sí mismo, el propio Caputo, que tomó deuda por 65 mil millones de dólares en 2016, donde se incluyó, se acuerdan, la famosa deuda a 100 años, una partecita de esa. Son delincuentes, básicamente. Yo me quedo con algo también, en esto que hay que ajustar sí o sí, no hay otra opción. Año 2005, creo, una crisis fuerte de energía, donde se trataba de hacer que la población consuma menos energía. Néstor Kirchner salió a repartir lamparitas de bajo consumo casa por casa. ¿Ustedes acuerdan de eso? Iban casa por casa, de golpe antes dejaban dos lamparitas de bajo consumo y fomentaban que vos empieces a usar las lámparas de bajo consumo para bajar el consumo energético. Digo, ese es el Estado. El Estado presente diciendo, che, acá tenemos un problema, hay que consumir menos, no te voy a cobrar más para que consumas menos, te hago consumir menos con distintas estrategias. Digo, ante una situación similar, dos formas distintas de abordar el problema. Y las declaraciones de la canciller Mondino diciendo, hay que salir a comprar generadores. Sale seis palos un generador. Igual, Mondino, por suerte, sí consiguió laburo para el hijo, de vocero de la cancillería. Qué bueno que la casta se fue. Lo bueno es que ya no tienen más el decreto contra el nepotismo. No está toda la familia de ellos, digo, porque está Karina Milei, está el hijo de... está Pose, está el sobrino de Pose, está Mondino, está el hijo de Mondino. Qué linda Navidad que van a pasar, porque están todos ahí en la Casa Rosada. Bueno, un poco de eso se trataban los anuncios. Algo que le fueron preguntando y todavía a los distintos funcionarios, a Adorni particularmente, y también al propio Caputo, es qué va a pasar, bueno, por un lado con la ley de movilidad jubilatoria, que ya lo habíamos hablado, de qué va a pasar con los jubilados. Y por otro lado, qué va a pasar con los salarios. Tenemos un video de Caputo para ver, si quieren, y nos metemos un poquito a charlar del otro tema que traje para ver. ¿Y con los asalariados qué va a pasar? ¿Van a tener algún aumento de suma fija? No sé. ¿O va a haber paritarias? Se negociará, supongo que se negociarán las paritarias y bueno, ahí se verá. ¿Usted está a favor de paritarias libres, sin techo? Bueno, digamos, es más lógico que... en realidad yo estoy a favor de que cada uno pueda negociar lo suyo, pero quiero decir, estamos muy lejos de eso, digamos. Se han instalado tantas cosas en este país que dar y desarmar todos esos mecanismos que nos han inculcado durante tanto tiempo, en serio, no es algo que va a poder pasar de un día para el otro y aplica a cualquier cosa esto. Cuando hablamos también de reducir el déficit y que lo haga también la política, todo esto es un proceso. La política tiene muy bien armado estas cosas, no es que uno viene de un día para el otro y en dos días desarma 70 años de cuidadoso tejido político para hacer este tipo de cosas. Todo esto lleva tiempo. Ah, era eso. No es que el ajuste no lo va a pagar la política, lo que pasa es que lleva más tiempo hacer que lo pague la política. Es más rápido que lo pague el chabón que se toma el colectivo. Perdón, Toto, perdón. Te pega acá una carta que diga perdón Toto Caputo. Era por eso. Bueno, un cinismo muy importante, el que nos vamos a tener que acostumbrar si nos genera mucho rechazo porque forma parte, digamos, de la actualidad y lo llevamos cinco años. Vamos a ver mucho. La CGT sacó un comunicado, la CTA Autónoma también, el sindicato, la bancaria, porque lógicamente uno, ¿qué te muestra la historia y el sentido común? ¿Qué va a pasar? Va a haber conflicto. Entonces, la CGT sacó un comunicado que dice que el ajuste recae sobre el pueblo y no sobre la casta. La inflación para el próximo trimestre será entre el 20 y 30%, por lo que sin paritarias libres pondrá millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante y agregaron que las medidas anunciadas son un disciplinador social. Este concepto del ejército de reserva, que es de la teoría marxista que plantea cuando tenés muchos desocupados te baja la capacidad de negociación de los sectores que todavía tienen. Yo te digo, ¿te querés quedar con el trabajo? O sea, ¿querés aumento o tener el trabajo? Si pedís aumento, te echo y traigo a otra persona que lo necesita. La CTA Autónoma se planteó que está en el estado de liberación permanente de cara a lo que es para trabajar la unidad del campo popular. La AT Nacional planteó que renovó autoridades. El secretario general nuevo elegido en noviembre es Rodolfo Aguiar de la provincia de Río Negro. Planteó en un comunicado que el gremio AT Nacional resolvió realizar acciones directas de protesta antes de finalizar el año y habilitó a la conducción nacional para definir las medidas de fuerza y se va a presentar formalmente el pedido de reapertura de paritarias este viernes ante el Ministerio de Capital Humano, ante el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Como el ajuste sin represión no cierra, como ya nos enseñó la historia reciente, no solamente la más antigua y demás, ¿qué pudo haber hecho el gobierno nacional? Patricia ya está encargando de... Patricia Ullich ministra de un gobierno que ajusta. ¿Qué puede Malirzal? ¿Qué puede Malirzal? Estaba viendo si tenía algunas cuestiones... Yo vi un recorte de TN que me dejó... Ah, sí, ¿cómo se llama el periodista? De Marquich, lo tenemos, lo tenemos, para después. Un minutito que hablamos del plan antipiquete y entre las cositas para hablar tenemos un recorte de Belly Boni y también el de Mario Marquich, que fue bastante disruptivo eso, todo un espectáculo, ahora lo vamos a ver, no esponjamos demasiado. El plan antipiquetes, ¿en qué consiste? Lo anunció Patricia Ullich ayer en conferencia de prensa. Básicamente las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal, recordemos que hace unos días el Ministro de Justicia, Acuño Libanona, le transfirió al Ministerio de Seguridad el Servicio Penitenciario Federal. Decíamos, las cuatro fuerzas federales y el SPF van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos parciales o totales. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. Si hay un delito fragante van a poder intervenir de manera inmediata. Las fuerzas actuarán en zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales tengan que actuar en sus competencias para que haya un trabajo en común y que los argentinos puedan ser liberados de esta situación. El fascismo por la liberación. Las fuerzas actuarán en zonas federales y esto llevará a que, bueno, eso ya lo dijimos, se va a utilizar en lo que es un eufemismo las fuerzas mínimas indispensables. Recién cuando venía para acá vi, hablando de eufemismos, yo vi unas cosas muy raras, vi esto. Patricia Ullich le pidió a la policía bonaerense, le dijo, porque es el día de la policía creo, van a tener que tener templanza y calidez. Y le pidió a la policía federal corazón y comprensión para entender lo que le está sucediendo a cada argentino y señaló, los ciudadanos están en una situación de mucha tristeza. Mirá, péguenle pero diciéndole, yo te entiendo. Y háganle ojitos. Claro, exactamente. Eso de que le van a pasar la factura, eso es real. Ahí viene, ahí viene. ¿Eso es real? Se van a identificar. ¿Esto es real? Esto es real. Se identificarán a personas, autos, organizadores y conductores, se labrarán las infracciones necesarias a los vehículos y se secuestrarán los autos que no estén en regla. Así que si no tenés la VTV no vayas a protestar en tu amor. Claro, ¿por qué te vas a hacer? ¿Te acuerdas que salieron en un parque de los ricachones que debían patentes de 30 años? ¿Qué más? Se trabajará en estaciones de trenes detectando gente con caras tapadas, palos o banderas. Se avisará el juez competente en caso de quema de gomas para que nos habilite a actuar. Se avisarán las autoridades de minoridad cuando haya niños en las marchas. Los costos del operativo serán pasados a personas jurídicas o a las organizaciones. Eso me gusta. Porque pará, si me vas a pasar el costo, ¿yo puedo elegir cuántos? Yo te puedo decir, bueno, pará, ya que me lo vas a pasar, quiero tres carnas nada más. O sea, no me pase todo, si yo no te pedí todo esto. No, no, no es un demand. Ah, no, yo quiero eso. Es discrecional, unidireccional y con el claro incentivo justamente de desincentivar la protesta social que es inminente. Hasta la dictadura se comió paro nacional, que fue lo más... Sí, es inevitable. Se va a crear un registro de las organizaciones que participen en este tipo de hechos y que sistemáticamente hacen de voceros de las manifestaciones. Y bueno, algunas cositas más. Planteó en una de las preguntas que van a poder protestar en la vereda. Sí. Lógicamente, quienes llamaron ya a una primera movilización son los dirigentes del Polo Obrero y Eduardo Belliboni, en un fragmento de una entrevista radial del día de ayer, dijo lo siguiente, Luz, y lo tenemos por ahí a mano, el recortecito de Belliboni, que es muy cortito. Decía... Acabez tiene que asumir su responsabilidad. Las movilizaciones no están prohibidas. Si no, tienen que decretar el Estado de Sitio. No, 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 pero espere, pero no lleve eso al extremo. Ahora, en este momento usted está al aire... Escúcheme, Eduardo. La ministra dijo... Escúcheme, escúcheme usted. La ministra decretó un bando que viola las libertades democráticas. Y esto merecería, por ejemplo, un Estado de Sitio. Y merecería que la llame el Parlamento a que dé explicaciones. Porque el Estado de Sitio lo vota el Parlamento. Y esto es una especie de virtual Estado de Sitio, lo que acaban de anunciar. Entonces lo que tiene que hacer la ministra y hacer el Parlamento es proponer un Estado de Sitio. Y a lo mejor no se lo votan. Estamos muy cerquita del discurso único. Claro, hace cinco días. Cinco días. Ahí te mando, Lu, un... Lu, una película de terror pasa tan rápido las cosas. Eso dura dos horas. Tremendo, tremendo. Por Dios. Sí, una locura. La distopía. Perdón, ¿y no tienen la sensación de que gobierna Caputo? ¿No están con esta sensación de... Bueno, hace unos días salió una notita en la Política Online de... Una nota en la Política Online que decía algo así como... En realidad era después de una reunión que hubo entre la cúpula del PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, no estuvo la reta y demás, pero que planteaba la preocupación de que si esto salía mal, iban a quedar ellos pegados como el partido del ajuste y la represión. Porque lógicamente estos programas de ajuste no cierran sin represión. Tampoco cierran, pero para el conjunto nunca. Pero no cierran sin represión. Pero hace cinco días que está gobernando y no aparece tanto Miley hablando. Hoy estuvo en el sorteo, cuesta tomárselo en serio, pero es dramático. Porque realmente es payasesco lo que está pasando, la vestimenta, la estética, la gente... Es un niño. Sí, es un tema. Es para hablarlo, por lo menos fuera del aire, para no tirar fruta, pero sí para filosofar un poco. Pero es que la sensación es que está gobernando Caputo, que no está gobernando Miley. Esa es la sensación que por lo menos te queda, ¿no? Uno de los especialistas en derecho constitucional de nuestro país, que no tiene ni un pelo de peronista, ni de kirchnerista, a lo más mínimo, se llama Roberto Gargarela, es una persona muy conocida, y tuiteó al respecto, ahí lo pasé y lo vamos a ver, pésimo lo de la ministra sobre los piquetes, como si se tratara de la actitud de unos aprovechadores que hacen del corte de calles su deporte. Lo que está en juego es otra cosa, el derecho de criticar y protestar de los que no tienen poder para hacer lobby o escribir en los medios. Lo dicho no niega los abusos y las trampas que pueden darse en nombre de la protesta, justamente. Pero la urgencia democrática es otra. Frente a medidas que causan daños y afectan derechos, todos necesitamos enterarnos de las quejas que se generan, su dimensión y sus razones. Me queda una cosa también con esto. Supete que se habilite solo la protesta en la vereda. ¿Qué pasa con los locales que tienen la vereda? Ponele que pones todos los piquetes en la vereda, 30 cuadras. Es un disparate. ¿Qué pasa en esos locales? O sea, vos podés cortar una avenida principal y mientras haya caminos alternativos, no estás cortando el derecho de circulación. La libre circulación. Exactamente. Aparte, esta gente cortó rutas. Esta gente cortó rutas. Dale, no se hagan ahora. En el 2020 cortaban la calle para protestar. Esto que decía Belén hace un rato, lo vemos que pasó al aire en la señal TN. La hipotenusa. En definitiva, Patricia Bullrich está prohibiendo lo que ella misma hacía en el tiempo de la cuarentena. Que cortaba el obelisco, que convocaba o era una de las personas que convocaba a protestar contra la cuarentena. Ella también estuvo cortando calles. Ella también estuvo en la calle. Es decir, que está prohibiendo lo que en su momento ella, durante el gobierno de Alberto, sintió como necesidad de hacerlo. Bueno, si ella en su momento siente que es legítimo protestar, ¿qué pasa o qué autoridad hay ahora para decirle a los demás no pueden protestar? Y no participó de una sola manifestación. Participó de varias. Nada, lo dejo ahí, ¿no? En esto de cuando lo hago yo es legítima la protesta, cuando lo hacen los demás y soy ministra, no. No, cada uno tendrá su próximo. Es apenas una línea de pensamiento. Me caigo y me levanto. Me encantó la cara de los demás. Viste como cuando estás en el grupo de la facultad y uno se levanta y decía, señor profesor, yo quiero decir que usted hizo ta, ta, ta. Y vos le dices, no, que no tiene que poner las notas todavía. No coincido. Está picante. El asunto se viene. En medio de todo esto salió el informe del INDEC que estableció una variación mensual para el mes de noviembre de precios del IPC. Estamos hablando siempre del 12,8%. Una interanual del 160,9%. Y una variación acumulada, es decir, en los 11 meses de este 2023, que ya se nos va dentro de unos días, del 148,2%. Alguna información de lo que va a pasar para la semana que viene. Se espera el paquete de medidas, ya sea vía ley ómnibus, vía decretos de necesidad de urgencia, de ajustes, de desregulación y correcciones tributarias para el Congreso. Se va a enviar o directamente, como decíamos, puede salir vía ADN1. Pueden intentar por ese lado. Que va a ser la primera tanda de reformas estructurales. Esto lo sacó hoy temprano Marcelo Vanelli en su Twitter y en su página de internet. Estaban ultimando la redacción ayer por la noche y se evaluaba esto justamente. Si sale directamente por decreto o va hacia el Congreso de la Nación, donde a principio de semana el Congreso no está en sesiones. En este momento es facultad del Poder Ejecutivo convocar a las sesiones extraordinarias. Pero el Congreso sanciona sucesiones ordinarias entre marzo y noviembre. Que hubo un intercambio ahí con la senadora Di Tulio, Mayanz, los de Unión por la Patria. Porque parece que arreglaron, digamos, se repartieron los cargos de comisiones de manera anticonstitucional. Así que se espera para la semana que viene que se conozcan ese tipo de informaciones. Y bueno, como al final la casta parece que éramos nosotros y hay una disociación entre los actores que realmente la representan y los discursos que dicen qué cosas, quiénes son la casta y quiénes no, les traigo una recomendación doble. La primera es que vean Succession, una gran serie de HBO, un drama muy, muy, muy bueno. Bueno, no sé si para olvidarse, justamente para un poco distenderse, porque un poco también, como dice Fernando Martín Peña, tuiteó, ni bien ganó mi ley, entre los libros, las películas, Fernando Martín Peña, el gran conductor y productor de la Filmoteca, el programa de cine nacional de la televisión pública, les recomiendo siempre que lo sigan. Pero decía, en estos tiempos, bueno, nos salvarán o serán un refugio las buenas películas, la serie, los libros, el sexo, el alcohol, un poco, todo eso. ¿Eh? Estás para todos, ¿no? ¿Dónde se juntan? Es con Fernando, te preocupes. Bueno, entonces, un poco en esa clave les recomiendo la serie Succession, si no la vieron, es una serie de HBO, de cuatro temporadas muy, muy buena, sobre una familia, no las quiero spoilear demasiado, pero véanla, es un drama muy interesante, tiene una gran cortina musical que se la pusieron de trasfondo, le editaron sobre un video del casamiento de quien nos vendió esperanza, un poco logrando empatía por el país en un tramo de la campaña, que es el periodista Babi Echecopar. Así que, si quieren saber de qué se trata la casta, miren Succession y también les dejo este video. No hay que olvidarse de esos periodistas, ¿eh? Digo, no, no, sí, es que a ver, no es una casa de bruja, pero no hay que olvidarse de los periodistas que le aplaudían, así como colegiales, cuando sacaba los ministerios y decía, afuera, afuera, y ajajaja. Creo que es un gran... No sería lo prioritario, me parece a mí. No, pero se van a empezar a dar vuelta, lo vimos. Se van a empezar a... Ayer estuvo Feynman diciendo, sos un 50% más pobre, esta evaluación es histórica. Se van a empezar a dar vuelta y cuando todo sea un caos vamos a pensar, ah bueno, pero está bien porque ahora Feynman está en contra. No tengo muy claro cuál puede ser una estrategia real, porque todavía decimos, este es un gobierno con muchísima legitimidad democrática, entonces eso no es un patrimonio exclusivo de mi ley, es un patrimonio exclusivo del conjunto de la sociedad argentina, poder darle a una elección, a un sector político, la legitimidad suficiente para que lleve adelante la política, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, mucho peor es una dictadura o otro tipo de experiencias que hemos vivido, en el pasado, pero nada, como recordatorio está muy bien este video del casamiento de Babi y Chico Parra, así que si les parece los dejo con eso. A ver, me encanta. Nos vemos en la semana. Yo te digo, la verdad estoy para ir a un casamiento con un pato, yo siento que la pasaré bien, como que, vine, toma un poquito más. ¿Es la tía borracha? No, 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 por favor, es una persona que se ve que le gusta la festividad, entonces como que sentís que nunca te va a faltar algo para tomar. Me da esa sensación, como que es... Le gusta bailar y reprimir. No, bueno, no se reprime en eso, le gusta bailar. ¿Y tenías una segunda o no? No, no, esa es la... Lo del periodista y lo de la serie. Ah, perdón, 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 me había quedado. Bueno, muchas gracias. Antes, una cosita muy chiquitita antes de que te vayas. ¿Se vienen los Axel Dólares? Hoy leíamos los cuasimonedas. ¿Modonedas? ¿Modonedas? Lo hablamos si querés la semana que viene. Dale, dale. Sí que el jefe de asesores, la mano derecha de Axel Kicillof, Bianco, dijo en una entrevista que era una posibilidad, que se estaba evaluando, y de hecho, antes de venir, encontré en Twitter dos menciones. Una a que eso estaba circulando, todavía son cosas que están dando vueltas por ahí, no solamente para la provincia de Buenos Aires, que lo estaban evaluando, sino también la provincia de Jujuy. Veremos si es un tema que surge. La provincia de Buenos Aires creo que es la única que puede tener moneda propia y el ejército propio. La otra vez lo dijo un periodista de C5N. Estoy para ambas, ¿eh? No sé si estoy para ambas. No me gustaría llegar a ese escenario. Sí, estoy para el ejército. Estoy más para que la provincia de Buenos Aires, estoy más para que la provincia de Buenos Aires, y lo digo desde la completa ignorancia, porque quizás suceda, genere, no sé, relaciones comerciales con otra provincia... Con otro país. ...de manera autónoma, qué sé yo. Yo estoy para el ejército y para ir a invadir Vietnam. Lo primero que tenemos que hacer, Axel, lo primero es ir a Vietnam. Uruguay. ¡A Uruguay! ¡No quedamos con Uruguay! ¡Con Palom! Sí, con Palom, ¿no? Palom lo trabamos para este lado. Lo trabamos para este lado. Pero me gustaría tener un ejército, vamos, vamos, así, como en el TEC. Vamos a Capchamca primero. Vamos a Calamuchita. A Calamuchita. Gracias, Lautaro, por haber venido.